Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de Itachi, era nieto de Tsunade y era un genio como Minato? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 4 Todos démosle una gran enhorabuena a Itachi, Yugao y Naruto por graduarse de la academia en solo un año, cada uno a los 8 años de edad, unos pies impresionantes, aplaudió la clase mientras los 3 genin recién ascendidos estaban al frente de la clase. Si, sabía que estaba listo, dijo Yugao. Naruto se frotó la nuca avergonzado por la atención. Itachi solo asintió y permaneció tan estoico como por el status quo. Está bien, tu nuevo sensei Honin te está esperando en el techo. Clase revisaremos a los directores Shinobi para el gran examen la próxima semana, se quejó toda la clase, lo que hizo sonreír al trío. Karin resopló. No es tan genial, pensó. Josh. Naruto-kun se esfuerza por ser el mejor. Como hermanos discípulos no dejaré que me supere. Declaró Lele. Itachi y Naruto se apartaron, Yugao se cruzó de brazos. Realmente tengo que aprender ese jutsu, pensó mientras caminaba a regañadientes hacia el techo. Cuando llegó, encontró a Itachi mirando las nubes, y Naruto dibujó un libro en el que guardaba sus diseños de Fuinjutsu. Ella se sentó al lado de Naruto, quien iba de ganar dinero en su libro para anotarla. Miró a Itachi que parecía estar soñando despierto. Y Itachi-kun, ¿quién crees que será nuestro sensei? Preguntó Yugao tratando de iniciar una conversación. Itachi se volvió hacia ella con una expresión burlona. HMM, no estoy seguro, podría ser cualquiera. ¿Qué piensas? Preguntó de vuelta. Eso no va a funcionar, pero si lo modifico aquí, y tal vez un poco aquí, pensó en voz alta. Uh, bueno, creo que un equipo debe ser equilibrado. Y cada miembro debe complementarse entre sí. Aunque nos graduamos juntos, creo que formamos el equipo perfecto. Quiero decir, soy un ninja de tipo sensorial, que puede respaldarte desde la distancia, eres un luchador de medio a corto alcance que puede respaldar a Naruto con ninjutsu, taijutsu y genjutsu. Mientras que Naruto es un luchador de corto alcance y puede respaldarnos a ambos si es necesario, explicó. HMM, ¿entonces estás diciendo que nuestro sensei debería ser alguien que elogie nuestras habilidades? Preguntó Itachi. Ese sí, dijo. Puede que no lo sea, expresó Naruto. Quiero decir, podría ser el caso de quien es el mejor maestro o quien está disponible después de la tercera gran guerra ninja, estamos un poco bajos en personal, dijo Naruto. Bueno, no es lo último, eso es seguro. Todos miraron hacia arriba para ver a una mujer honin aparecer frente a ellos. Rin, ¿echan? Exclamó Naruto. El único, sonrió. Rin estaba vestida con un chaleco antibalas honin. Que se abría sobre su atuendo habitual. También tenía un tanto atado al hombro. ¿Desde cuándo llevas un equipo genin? Preguntó Naruto. Desde que decidí que sí, se encogió de hombros. Ella extendió dos bandas para la cabeza de hojas, una azul y otra negra. Estos son para, Yugao e Itachi. Itachi agarró el negro y Yugao agarró el azul. ¿Y qué tal lo mío? Preguntó Naruto. Tendrás el tuyo más tarde, le guiñó un ojo haciéndolo sonreír. Quiero que todos me hables de ustedes ahora, lo que no les gusta, los gustos, las aficiones, las ambiciones de futuro, cosas así, sonrió a sus jóvenes alumnos. Iré primero, mi nombre es Rin Noara. Me gusta pasar el rato con mis amigos, trabajar en el hospital, su itón y katonjutsus y el ninjutsu médico. Mis pasatiempos son recolectar conchas marinas y visitar restaurantes. No me gustan los traidores y las personas, que herida mis compañeros y mi sueño para el futuro es, se sonrojó y rió. Bueno, eso es privado, está bien, vete, dijo mientras señalaba a Itachi. Mi nombre es Itachi Uchiha, me gusta katonjutsus y pasar tiempo con mis amigos. Mis pasatiempos son leer y aprender nuevos jutsu. No me gustan las personas que difaman a mi clan, las personas que son insensibles a las creencias de otras personas y que son intolerantes con otras personas. Porque son diferentes. Mi sueño para el futuro es convertirme en un gran y respetado protector del pueblo, sonrió. Está bien, ahora tú con el color de cabello extraño, señaló a Yugao, quien resopló. Mi nombre es Yugao Uzuki, me gusta ver la luna, ir a obras de teatro, jugar con mi hermano pequeño y comer onigiri. Mis pasatiempos son pintar, aprender cosas nuevas y estudiar historia. Mis disgustos son las personas que odian Deiden Leaz Villaje por acciones pasadas y personas que guardan rencor. Mis sueños para el futuro son convertirme en capitán de Anbu y tener una familia, dijo. Está bien, ahora tu hermano pequeño, señaló a Naruto. Mi nombre es Naruto Namikaze, me gusta pasar tiempo con mi hermano y mi hermana pequeños, aprender nuevo jutsu, comer ramen en Ichiraku y entrenar para ser fuerte, golpeó su palma abierta haciendo sonreír al ninja circundante. Mis disgustos son las personas que me odian por quienes son mis padres, las personas que son intolerantes con las creencias y culturas de otras personas, así como de que pueblo vienen y las personas que se rinden. Mis ambiciones son hacer honor al nombre de Namikaze y conviértete en un ninja fuerte y respetado de Konagakure, una brisa recorrió la zona. Naruto cerró los ojos y luego los abrió bruscamente. Serokage, ese es mi sueño. Los ojos de Rin se agrandaron, rápidamente recuperó la compostura. Es una mezcla perfecta de esos dos, pensó. Muy bien, todos ustedes son únicos y todos tienen sus propios objetivos. Reúnase conmigo en el campo de entrenamiento 10 mañana a las 8 en punto, el equipo 7 comienza su primera misión mañana. Ella es Shushin, es de distancia. Somos ninjas, esto es genial, dijo Yugao señalando su nueva diadema. Un ninja que no puede hacer Shushin, dijo Naruto en Roma. Estás molesto porque no tienes que ponerte la diadema, se burló y sacó la lengua. Rin sensei dijo que lo conseguiría pronto, no me importa esperar un poco más, sonrió Naruto. Los veré en el campo de entrenamiento mañana por la mañana, Naruto usó un lead Shushin para teletransportarse. Te veré mañana, Yugao, buenas noches, sonrió Itachi y se alejó de un salto. Ella se rió y saltó en la otra dirección. Nii-san. Naruto cerró la puerta detrás de él y se encontró con un borrón rojo que tacleó su cintura. Naruto supo de inmediato quién era. Hola Ren-chan, le dio una palmada a su bebé en la cabeza. Nii-chan, Kari se acercó a su hermano mayor y abrazó su pierna. Hola a ti a Kari-chan, ¿qué es lo que has? Kari sostenía una diadema de hojas negras en su pequeña mano. Para ti, dijo mientras se lo ofrecía. Naruto suavemente se lo quitó y rápidamente se lo ató alrededor de la frente. ¿Cómo me veo? Preguntó Naruto. Uo, dijo Kari. ¿Eh? Preguntó Naruto. Naruto-chan te ves tan guapo, Kusina corrió hacia su hijo mayor y lo abrazó, levantándolo en el proceso. Je, gracias Kaka-chan, jadeó. No lastimes al pobre chico Kusina-chan, Minato se acercó a ellos mientras Kusina bajaba a su hijo. Se puso la mano en la cabeza y se frotó. Sabía que nos haría sentir orgulloso, hijo, se revolvió el pelo. Felicidades, se rió entre dientes ante la expresión avergonzada de su hijo. Naruto se sonrojó ante el elogio de su padre. Tus abuelos están esperando en la cocina, todos tenemos regalos para ti, dijo Minato. Hiruzen, Hiraya y Suande se sentaron alrededor de la mesa de la cocina con una sonrisa en sus rostros. Bueno, aquí está el pequeño ninja, dijo Hiraya con un toque de alegría en su voz. Te queda bien Naruto-chan, rió Suande. Pareces un joven fuerte, le sonrió. Bien hecho, muchacho, dijo Hiruzen con orgullo en su voz. Todos tenemos regalos para ti, Naruto-chan, dijo Kusina mientras la familia se dirigía a los sofás de la sala de estar. Naruto se sentó junto a Ren y Kari, cada uno se sentó de lado. No puedo esperar, iré primero, dijo Kusina mientras sacaba un pergamino y abría su contenido. Te tejí este pañuelo rojo, te puse todo el amor de mi madre, sonrió y se lo entregó. Gracias Kachan, es tan cálido, dijo Naruto mientras lo ponía en su regazo. Te traje esto, dijo Minato mientras sacaba un pergamino amarillo. El kanji del sello del pergamino decía rápido. Cuando te vuelvas más fuerte, prometo enseñarte cómo dominar tu keke y genkai, el pergamino desapareció en una nube de humo. Estoy seguro de que lo has notado desarrollándose en tus palos con tus amigos. Por lo que he investigado, acabas de empezar a rascar la superficie de tu poder, sonrió. Pero es peligroso que comiences a usarlo a tu edad debido a la tensión que ejerce sobre tu cuerpo, así que necesitas desarrollar tu cuerpo para manejar la tensión. Hasta entonces, conviértete en un fuerte Naruto, Naruto asintió firmemente. Gracias Tousan, lo haré, sonrió Naruto alegremente. Mira lo que te traje, Hiraya le entregó a Naruto dos pergaminos. Uno contiene mis técnicas Katon más famosas. El otro tiene mis técnicas Fuinjutsu de renombre mundial, sonrió Naruto mientras su abuelo hacía una pose. Gracias Ohisan, se rió entre dientes. Naruto-kun, te conseguí un regalo que me dio atravesar la 1 a Gran Guerra Ninja, Sarutobi sacó dos guantes negros de su túnica. Estos guantes están infundidos con chakra y aumentarán la fuerza de tus golpes. Sé cuánto amas el Taijutsu. También tienen otras propiedades, pero dejaré que las descubras por ti mismo, le sonrió a su nieto y se lo entregó los guantes negros. Gracias Jiji, me ocuparé de ellos lo prometo, se puso los guantes en el regazo. En Emi-san, Naruto miró a su hermano pequeño mientras se tiraba de la camisa. ¿Sí? Preguntó. Ren corrió a la cocina y rápidamente se escabulló frente a su hermano. M. Yo y Kari-chante hicimos esto, Kari vio a su hermano mayor extender la tarjeta a la cara de Naruto completamente estirada. Kari agarró los pantalones de su hermano mayor. ¿Ambos hicieron esto para mí? Preguntó con una sonrisa. Kari asintió y Ren se sonrojó. El color de su rostro rivalizaba con su cabello. Naruto suavemente tomó el pedazo de cartón azul de la mano de Ren. El frente de la tarjeta tenía escrito Nii-san con brillo dorado. Naruto sonrió mientras abría la tarjeta y leía en voz alta lo escrito en la primera página. También estaba escrito con bolígrafo brillante. Querida Nii-san, eres increíble y haces tu mejor esfuerzo, ama a Ren y Kari, se rió Naruto. En el otro lado de la tarjeta había un dibujo con lápiz brillante. Tres figuras cada una de un color diferente estaban cogidas de la mano. El más alto, escrito con un bolígrafo naranja brillante, extendió sus manos de palo con tres dedos hacia las dos figuras más pequeñas a cada lado. A la derecha había una figura en rojo y a la izquierda una figura más pequeña en púrpura. ¿Te gusta? Preguntó Ren. Yo yo puedo hacer otro si no lo haces, yo, Naruto acercó a Ren para darle un abrazo. El otro envolvió a su hermana menor. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, muchas gracias a ambos, Naruto besó la cabeza de Kari mientras Ren se sentaba. Supongo que soy el último, sonrió Tsunade. Cierra los ojos, dijo Tsuande. Naruto cerró los ojos. Esperaba lo que Tsuande le había dado. Naruto sintió un pequeño peso alrededor de su cuello. Su nuevo protector de frente se aflojó y cayó en sus manos. Tsuande besó la frente de Naruto. ¿Es tu sueño convertirte en Okage, no es Naruto-chan? Naruto abrió los ojos. Este collar era de tu tatarabuelo, el primer Okage. Apuesto a que te convertirás en el mejor Okage, Naruto miró el collar de cristal alrededor de su cuello. Va a-chan, dijo en estado de shock. Oye, yo creo en ti. También lo creen todos los demás, todos sabemos que lo vas a hacer genial y que nos enorgullecerá a todos. Tsuande lo abrazó y ató su protector de frente con fuerza alrededor de su cabeza. Está bien. Vamos a comer. Vitoreó Kusina. Naruto se despertó con el olor a panqueques, su desayuno favorito. Hoy es el día, saltó de la cama. El collar del primero Kage brillaba alrededor de su cuello. Se vistió con su atuendo de Shinobi, que consistía en una camiseta de malla y una camiseta blanca. También lucía una chaqueta blanca de manga corta abierta que se detenía en sus caderas. También vestía pantalones Shinobi negros y zapatos negros con punta abierta con los tacones visibles. Está bien y finalmente puedo usar esto, se ató el protector de frente alrededor de la frente. Hoy es el día, aplaudió mientras bajaba corriendo las escaleras. Buenos días cariño, dijo Kusina mientras Naruto se sentaba en la mesa de la cocina. Tu hermano y hermana aún no se han levantado, así que te sobra, le entregó el plato y un vaso de jugo de naranja. Rápidamente se lo comió y se sentó allí con su jugo de naranja. Buena suerte, Minato se acercó detrás de él con una sonrisa. El suyo estaba vestido con su atuendo de shinobi con su túnica de okage encima. Minato luego besó a Kusina en la mejilla. Que tengas un buen día cariño, dijo Minato. Tu también, cariño, dijo Kusina mientras lo besaba en los labios. El lado infantil de Naruto quería gritar que el afecto mutuo de sus padres era asqueroso. Se mordió la lengua y se abstuvo de un ato tan infantil, pero estaba extremadamente tentado a hacer ruidos de vómito. Será mejor que te vayas Naruto-chan, dijo Kusina. Naruto asintió y bebió lo último de su jugo de naranja. Está bien, estoy listo, nos vemos luego, saludó y salió corriendo por la puerta. Minato-kun, crecen muy rápido, comentó Kusina mientras veía a su primogénito huir. Bueno, no se puede evitar, se rió entre dientes mientras pasaba un brazo alrededor del brazo de su esposa. Parece que fue ayer que me rogó que le leyera libros sobre chakra y cuando solíamos ir a caminar juntos al parque y él pedía ramen y helado, algunas lágrimas cayeron en cascada por su rostro. Él rió de nuevo. No es gracioso, se dio la vuelta y se cruzó de brazos. Aukusina-chan, la rodeó con sus brazos. Todos tienen que crecer alguna vez. No pueden quedarse bebés para siempre, sonrió y la besó en la mejilla. Supongo, pero no me tiene que gustar ya sabes, dijo con un suspiro. Está bien, estaré en casa para almorzar, salió por la puerta despidiéndose con una alegre sonrisa. Adiós, ella le dijo adiós con la mano. Naruto sonrió mientras caminaba con las manos detrás del cuello. En el bosque, los pájaros gorjeaban alegremente. Cuando llegó al campo de entrenamiento 10, Yugao e Itachi ya estaban presentes. Itachi estaba mediando debajo de un árbol y Yugao practicó sus katas. Sus nuevos protectores para la frente brillando bajo el sol. Hola Naruto. Dijo Yugao con una sonrisa. Buenos días Yugao, hola Itachi, les dijo a sus amigos alegremente. Buenos días, dijo Itachi cortésmente. Abrió los ojos para revelar su Sharingan. Bueno, están todos aquí. Rin apareció frente a ellos con una sonrisa. Siempre debes hacer eso Rin Sensei. Preguntó Naruto. Respuesta corta, sí, mucho, gorjeó. ¿Cuál es la misión Sensei? Preguntó Yugao. Bueno, tu misión son estas, Rin extendió dos campanas unidas con un hilo rojo. ¿Qué necesitamos hacer exactamente con esas campanas? Preguntó Itachi. Tienes que quitarmelos, dijo con una sonrisa. Pero solo hay dos, comentó Naruto. Tienes razón, lo que significa que solo dos de ustedes pasarán, el otro me entregará su protector de frente y él o ella serán enviados de regreso a la academia en desgracia, dijo seriamente. Los ojos de Naruto se agrandaron. ¿Te gusta? Preguntó Ren. Yo yo puedo hacer otro si no lo haces, yo, Naruto acercó a Ren para darle un abrazo. El otro envolvió a su hermana menor. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, muchas gracias a ambos, Naruto besó la cabeza de Kari mientras Ren se sentaba. No puedo perder esto ahora, lo acabo de recibir, espera, si uno de nosotros es enviado de regreso a la academia, ninguno de nosotros se convertirá en Genin. No hay otros que se graduaron en el momento en que lo hicimos. Los equipos Genin de Konoha operan en celdas de tres hombres con un Sensei Honin, lo que significa, hay una trampa, ¿pero qué? Se preguntó Naruto mientras entrecerraba los ojos. Sacó un pequeño reloj despertador de su bolsillo trasero. Apretó el botón en la parte superior del reloj y lo colocó sobre una roca. Ella le sonrió dulcemente, luego de repente se puso seria. Está programado para el mediodía, el estudiante que es más débil en mis ojos no almorzará. A menos que, por supuesto, dos de ustedes escuchen las campanas, entonces el que no tiene una campana fallará automáticamente, entrecerró los ojos. Los tres estudiantes se tensaron. Ven a mí con la intención de matar, o no podrás llevarte nada, dijo mientras se ataba las campanas al cinturón. La prueba comienza en 5, 4, el Sharingan de Itachi giró en el sentido de las agujas del reloj. 3, 2, Yugao puso su mano en su funda a un lado de su pierna. 1, Naruto apretó los guantes alrededor de sus manos. Empezar. Los tres genin esparcidos por el entrenamiento. Bueno, suprimen muy bien su chakra, observó. Yugao se escondió detrás de un árbol. Naruto e Itachi estaban estacionados en extremos opuestos del campo en el dosel del bosque. Yugao y Naruto se tensaron simultáneamente, ambos fueron llevados a un paisaje mental. Genjutsu, dijo Naruto mientras Yugao aparecía junto a él y luego Itachi. Me lanzaste un Genjutsu cuando te dije hola, se rió entre dientes. ¿Para qué? Pregunto. Ustedes dos se dan cuenta de que esta prueba es más de lo que parece. Ahora somos el equipo 7, no hay forma de que ella nos declare un equipo y luego nos disuelva, dijo Itachi. Además, no hay forma de que los estudiantes de la academia recién graduados puedan derrotar a un Honin experimentado, dijo Yugao. Ve esa parte, ¿qué crees que está probando realmente? Preguntó Naruto. Bueno, creo que lo que dijo Yugao era cierto, no hay forma de que podamos derrotarla, así que vencerla está fuera de la ecuación. Solo hay dos campanas, por lo que son realmente intrascendentes en el gran esquema de las cosas, dijo Itachi con un mirada curiosa. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Se preguntó Yugao. Ella está probando nuestro trabajo en equipo. Naruto chasqueó sus dedos enguantados. Si solo hay dos campanas, seguramente desalentará el trabajo en equipo. Pero si ignoramos las campanas y trabajamos juntos, pasaremos. Se dio un puñetazo en la palma abierta. Y Tachi y Naruto se miraron. ¿Con bocatón? Preguntó Itachi. Si, dijo Naruto. Yugao, apóyanos con dotonjutsu, dijo Naruto. Yugao asintió. Muy bien vamos. Gritó Naruto mientras Itachi los liberaba del genjutsu. Y Tachi y Naruto rápidamente hicieron algunas señales con las manos. Ambos lanzaron múltiples shuriken a través del dosel del árbol. Ambos los cubrieron con jutsu de fuego, Rin estaba rodeada en cada extremo. Ella sudaba. Todos descubrieron el propósito de esta prueba tan rápido. Sabía que estos niños serían pequeños monstruos, pero incluso nuestro equipo no descubrió el propósito de esta prueba hasta después del almuerzo, se rió emocionada y se frotó la parte posterior de la cabeza. Ella miró hacia abajo para ver dos manos agarrando sus tobillos. Toton. Shingzansu no jutsu. Sonrió. Buen trabajo en Akito, desapareció en un estallido de velocidad y Yugao hizo un túnel bajo tierra. El campo fue bombardeado con shuriken en llamas. Rin aterrizó al otro lado del campo. Naruto la tomó de regreso y fue a golpearla con un puñetazo de derecha. Sin mirar, lo atrapó. Ese puñetazo tuvo algo de poder, pensó analizando sus habilidades. El kunai infundido de chakra se lanzó hacia los dos. Es solo un clon, pensó mientras él saltaba con gracia al clon permitiéndole recibir el golpe. El verdadero Naruto apareció sobre ella, se volteó hacia atrás e intentó patearla. Ella atrapó su pie y él canalizó el chakra del viento hacia su pie, impulsando su cuerpo hacia adelante. Naruto extendió la mano y tocó las campanas. No está mal, pensó mientras el shushin es de distancia. Ella puede usar el shushin en la batalla, eso es una locura. Pensó mientras volteaba hacia atrás hacia sus compañeros de equipo. ¿Puedes sentirla? Preguntó Itachi. Yugao hizo la señal de carnero y cerró los ojos. Detrás de esa roca susurró. Itachi arrojó shuriken a la roca, con un alambre ninja unido a ellos. Se envolvieron rápidamente alrededor de la roca. Pasó por algunas señales con las manos. Katon. Kaen Senp. Exclamó mientras un torbellino de llamas brotaba de su boca y viajaba por el cable. La roca se incineró al contacto. Bueno, intentar prenderle fuego a tu honin sensei no es muy agradable, apareció detrás de ellos. Ni siquiera fuiste lo suficientemente curioso como para dejarme calentar, se rió. Ella nunca me lanzó un golpe. Está jugando con nosotros, pero no importa, no estamos tratando de vencerla, solo demuéstrale que podemos trabajar juntos, pensó Naruto mientras Rin hacía algunas señales con las manos. Suiton. Suijineki, soltó un torrente de agua, los tres genin fueron enviados volando en diferentes direcciones. Yugao rodó por la maleza. Cuando se detuvo, rápidamente tomó una posición detrás del árbol jadeando. Ella nos separó, pensó con un suspiro. Si como un poco ahora, entonces tal vez pueda saltar sobre ella mientras está almorzando, pensó mientras sacaba algunas galletas empaquetadas. Los masticaba en silencio para que nadie la oyera aquí. Bueno, bueno, insorboordinación, Rin sonrió desde arriba de Yugao. Estaba sentada en una rama con una pierna colgando del borde. No era una regla, no dijiste nada sobre cuando teníamos que almorzar, protestó. Tienes razón, pero yo estoy a cargo y hago las reglas. ¿Qué te hace más especial que los otros dos? Preguntó Rin. Bueno, no lo soy, dijo. Cierto y si mis reglas se aplican a todos, entonces eso significa que todos tienen que seguirlas, ¿correcto? Preguntó Rin. Bien, dijo. Bien, entonces tenemos un entendimiento. Ella juntó las manos. Esto es ridículo. Gritó Yugao que estaba atado a un poste. Su estómago gruñó en protesta por estar vacío. Ella se sonrojó y Naruto rió suavemente. Esto no es gracioso Namikaze. Estoy siendo castigada por romper una regla que no sabía que existía, gruñó. Cierto, pero existe y ahora, me voy a disfrutar del almuerzo, nos vemos en una hora, se teletransportó. Ella es tan fuerte, dijo Naruto mientras le daba un mordisco a su vento. Sí, no es broma, ella es más que digna de su rango como Honin, ni siquiera lo intenta, suspiró Itachi. El estómago de Yugao gruñó. Maldita sea, dijo Yugao avergonzado. Naruto rió de nuevo. Esto no es gracioso. Ella gritó. Aquí, dijo Itachi mientras sostenía su vento hacia ella. Kuke, no puedo comer, va en contra de las reglas, dijo. Es cierto, pero, Naruto le ofreció su propio almuerzo. Ahora somos un equipo, eso significa que no podemos permitirnos que pases hambre si podemos evitarlo, sonrió. Un anillo de fuego apareció a su alrededor. ¿Cómo te atreves? Rin apareció frente a ellos, su rostro como un trueno. Ese sensei. Rin se retorció frenéticamente contra la cuerda que la rodeaba. Solo tengo una cosa que decirles a todos. Ustedes, pasen, el anillo de fuego desapareció. Los tres genin sorprendidos por la demostración de poder esperaron a que ella explicara. Es cierto que rompiste las reglas, y seguro, aquellos en el ninja que rompen las reglas son escoria. Eso es cierto. Pero los que abandonan a sus amigos, son peores que escoria, explicó. Todos lo hicieron muy bien. Entendieron el concepto de la prueba muy rápidamente. Me acorralaron extremadamente bien. Formaremos un equipo maravilloso. Felicitaciones. ¿Qué dicen? Salimos todos a cenar para celebrar. Ella ofreció. Bien. Saludó a Naruto haciendo que sus dos compañeros de equipo animaran y sonrieran. Muy bien fuerte púrpura estás en posición, esto es sexy sensei, para que leas, termina, se escuchó un gruñido por el intercomunicador. Sí, esto es, fuerte púrpura, estoy en posición, respondió ella. Bien, ahora ojos rojos melancólicos, ¿lees? ¿Estás en la retaguardia? Preguntó el sexy sensei. Se podía escuchar una tos incómoda por las radios. Ese sí, estoy, donde se supone que debo estar, tosió de nuevo. Ahora, rubia femenina, ¿estás por encima del objetivo? Ella preguntó. Sí, esta es rubia femenina, dijo a regañadientes. Estoy por encima del objetivo, sexy sensei, suspiró. Bien, gorjeó. A mi señal, muévete y refrena al objetivo, ordenó. El objetivo acechaba una pasarela vacía junto a una valla de estacas. Ahora muévete. Ella ordenó. Los tres genin se movieron hacia el objetivo. Te tengo. Deja de retorcerte. Rin saltó para ver a sus alumnos. Ella se rió cuando vio a Naruto sostener a su objetivo en el aire. Su objetivo era el gato de la esposa de Yamirio, el gato en cuestión se llamaba Torá. Había plagado a los equipos de genin en Konoha durante algunos años. El equipo 7 no fue diferente, como Naruto ahora estaba aprendiendo. El gato lo arañó violentamente. Ponlo en la jaula y vamos a informar, dijo. Mientras Yugao sostenía la jaula y Naruto e Itachi luchaban por poner al gato en el contenedor. Esto es ridículo, tíralo ahí y vámonos. Gritó Yugao. No podemos simplemente arrojar al gato allí, dijo Naruto mientras el gato luchaba. Espera, lo hipnotizaré, Naruto levantó el gato hacia Itachi. Su Sharingan apareció y giró en sentido antihorario. El gato lo miró a los ojos y se calmó, saltó de los brazos de Naruto y entró en la jaula. Yugao cerró la puerta con una sonrisa. ¿Ahora fue eso tan difícil? Preguntó Rin. Los tres novatos genin gimieron y todos cayeron hacia atrás. Equipo 7 informando desde otra misión de rango D, dijo Rin alegremente. Así que supongo que la misión fue un éxito, dijo Minato mientras se sentaba junto a los otros jefes de misión de la hoja. Los tres genin refunfuñaron incoherentemente. Naruto puso el portagato sobre el escritorio con una mirada cansada. Bueno, mira, Torachan es amable de tu parte en volver a unirte a nosotros, dijo Minato con una sonrisa. El gato maulló felizmente cuando Minato lo dejó salir de la jaula. Los tres genin se tensaron. Okage-sama, no tienes idea de cuánto tiempo nos tomó atrapar esa cosa, dijo Itachi. No te preocupes Itachi, Torá es un gato amigable, dijo Minato mientras frotaba la espalda del gato. Torá ronrondeó cariñosamente. ¿A esa cosa realmente le gusta a alguien? Preguntó Yugao. Nos hemos conocido a lo largo de los años, se rió entre dientes. Si eso es cierto, entonces debe escapar con regularidad, ¿por qué huye? Preguntó Naruto. Bien, Minato se apagó cuando escuchó el arrullo de una mujer ruidosa afuera de la puerta. Oh. Snowokums. La puerta se abrió de golpe y reveló a una mujer regordeta. Llevaba un vestido rojo, zapatos de tacón alto, un anillo en cada ledo y collares de oro alrededor del cuello. También llevaba un bolso caro. Torá-chan. Estoy tan feliz de que estés a salvo, con velocidades que harían envidioso al flash amarillo. La esposa del damillo levantó a Torá en sus brazos. El gato luchó frenéticamente, tratando de liberarse del agarre. La esposa de damillo se limitó a sonreír y le entregó a Minato un rollo de dinero. Naruto sonrió ante la lucha felina. Te sirve bien, pensó. Es un placer hacer negocios Minato-kun, dijo la esposa mientras salía con su gato a cuestas. He así es, usa a Torá como fuente de ingresos, dijo Naruto. Sí, dijo su padre mientras contaba el dinero. Tengo que admitir que es bastante inteligente, dijo Yugao. Bueno, equipo 7, dijo Minato mientras dejaba el dinero. Levantó una pila de misiones de rango de puedes, pintar una cerca, pasear a algunos perros, tal vez deshiervar un jardín o dos, no pudo evitar sonreír ante las tareas banales. En realidad Okage-sama, dijo Rin haciendo que el Okage mirara hacia arriba. Si Rin-chan, preguntó. Creo que mi equipo está listo para una misión de rango C, habló con confianza haciendo sonreír al genin. Oh, ¿estás seguro de eso? Preguntó un Chunin. 100% pueden ser jóvenes pero son shinobi competentes y confiables, aseguró. Muy bien, Minato cambió de pila y rebuscó en las últimas misiones de rango C. Este llegó ayer y creo que es de gran importancia, una misión de escolta, le arrojó el informe de la misión a Rin, quien comenzó a leerlo. Eso es interesante, informaré a mi equipo más tarde, aceptamos Okage-sama, dijo Rin con una reverencia. Bien, los clientes los estarán esperando en el pueblo portuario mencionado en la tierra de las cataratas, dijo Minato. Desde allí te dirigirás a la ubicación en ese breve, dijo Minato. Rin asintió. Esta misión durará unas tres semanas, así que recuerda empacar, hay empacar caliente, dijo Minato con una sonrisa. Lo vas a dejar ir a una misión de rango C tan pronto. Solo ha sido un genin durante un mes. Gritó Kusina. La casa Namikaze nunca estuvo tranquila, como pronto aprendería Karin. Observó cómo se desarrollaba la discusión unilateral desde el sofá. Estaba intentando terminar su tarea y le había pedido ayuda a Minato. Estaba feliz de ayudarla, pero Kusina irrumpió por la puerta después de haber escuchado de Mikoto que el equipo de Naruto irá a la misión de rango C que está pasando. Preguntó Naruto mientras saltaba sobre el sofá y se sentaba al lado de Karin. Llevaba su ropa informal en lugar de su atuendo de ninja, tampoco usaba su itiaeate. Oh, Naruto, ¿cuándo llegaste a casa? Preguntó Karin. Hace como media hora, parece que me ganaste en casa, suerte, se rió entre dientes. No me pondría tan arrogante, están discutiendo por ti, Naruto parecía perplejo. Naruto rikunamikaze. Naruto saltó hacia atrás. Sabía que su madre estaba enojada porque no se dirigió a él con el sufijo Chan y usó su nombre completo. Tu segundo nombre es Riku. Preguntó Karin. Ese sí, dijo Naruto asustado mientras su madre se acercaba a él. ¿Quieres decirme que solo después de un mes de ser un genin vas a ir a una peligrosa misión de rango C? Preguntó mientras agarraba la camisa de su hijo y lo atraía hacia ella. Asintió rápidamente. Ella suspiró, lo soltó suavemente y le cepilló los pliegues de la camisa. Sé que eres un genio Naruto-chan, pero tu progresión es muy rápida, solo tienes 8 años, casi 9 y ya estás saliendo en misiones. Podrías lastimarte, o algo peor, ella se preocupó. No lo haré, dijo alegremente. ¿Y cómo puedes saber algo así? Preguntó Kusina. ¿Por qué tengo compañeros en los que confío mi vida sin dudarlo? Sonrió, sonrió. Te pareces mucho a tu padre, es increíble, se rió y se alejó. Hola Nihisan, dijo Ren mientras entraba a la habitación y se sentaba en un sofá opuesto. Hola, dijo Naruto con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Nada o Karin. La respuesta es 32. 2, dijo Naruto mientras saltaba sobre el sofá evitando un golpe de Karin. Como Arga, odio que sea más inteligente que yo. Chillo. Nihisan no es tan inteligente, yo soy mucho más inteligente que él, dijo Ren. Tienes 3 años y tu ladrido es mucho más grande que tu mordida, dijo mientras pasaba la página. ¿Lo que significa eso? Preguntó. Punto tomado, se ajustó las gafas. De ninguna manera. Protestó. A la mañana siguiente 5 de la mañana el equipo 7 se paró con las mochilas listas. Todos estaban vestidos con su atuendo de Shinobi, el único cambio era que la chaqueta de Naruto ahora lucía el escudo de Namikaze en la espalda. ¿Por qué tenemos que levantarnos tan temprano? Preguntó Yugao con un bostezo. Porque Okage-sama nos lo ordenó. Además, la luz del día es importante, así que salgamos, dijo Rin. ¿A dónde vamos? Preguntó Naruto. A la tierra de la nieve, dijo Rin mientras atravesaban la puerta principal de Konoha. Izumo y Kotesu lo saludaron. Todos le devolvieron el saludo alegremente. ¿Es esa la razón detrás de pedirnos que hagamos las maletas para un clima frío? Preguntó Itachi. Sí, es cierto, chilló. Dijiste que habías estado antes en la tierra de la nieve, ¿cómo es? Preguntó Yugao. Bueno, no hay primavera allí, por lo que hace frío todo el año. Es probable que conozcas a todo tipo de personas de diferentes tierras ya que el comercio es grande. Ya que su clima frío impide que la mayoría de las verduras crezcan allí, explicó Rin. Además, está bajo la monarquía, aunque no estoy segura de quién es el gobernante en este momento, dijo mientras seguían caminando por la pista forestal. Naruto ajustó la correa alrededor de su cintura y se rió entre dientes. ¿Qué es gracioso? Preguntó Itachi. ¿No estás emocionado? Preguntó con una amplia sonrisa. Itachi sonrió. Supongo que sí, aunque hay que tener cuidado, dijo. ¿Podrías animarte de vez en cuando? Dijo Yugao con una sonrisa. Ahora, ahora Yugao, Itachi tiene razón. Si no tenemos cuidado, podríamos tener problemas innecesarios, dijo Rin con una sonrisa. Pero si no disfrutas lo que haces, entonces ¿cuál es el punto? Dijo Naruto con una pequeña risa. Esto es muy cierto, niño. Pero creo que disfrutarías siendo un ninja si estuvieras vivo, dijo Rin. Tienes razón, lo haría, acordó Naruto. Una semana después el equipo 7 había llegado a la frontera de Takigakure hace dos días. El clima era un poco más fresco que el de la Tierra del Fuego. El sol salió sobre el pequeño campamento que el equipo 7 había hecho en el bosque. El sol apenas se asoma sobre las montañas al fondo. Sensei, podríamos haber llegado a la frontera hace unos días si hubiéramos estado corriendo, dijo Yugao. Eso es cierto, dijo Rin mientras salía de su saco de dormir y estiraba los pliegues de su cuello. Pero necesitas aprender a ser paciente. Y además de Kido, no estamos programados para estar en Azulong Town en aproximadamente medio día, tenemos mucho tiempo para matar, dijo Rin. Rin. Podríamos haber llegado a Azulong Town y dormir en un hotel. Gritó Yugao. Bueno, considera esto como una lección, niño, en misiones encubiertas no verás ningún signo de civilización normalmente a menos que sea una misión de infiltración o asesinato. Cuanto más duermas afuera, más te acostumbrarás, además no escucho a Naruto o Itachi quejarse, dijo Rin encogiéndose de hombros mientras señalaba las formas dormidas detrás de Yugao. Ambos niños estaban abrigados en sus sacos de dormir. Ambos felizmente inconscientes del estrés y el dolor de espalda de sus compañeros de equipo. Yugao gruñó y corrió a través de algunas señales con las manos. Su hitón, Uotsuba, escupió pequeñas cantidades de agua en la cara del chico. Ambos chicos inmediatamente pensaron que se estaban ahogando y empezaron a farfullar y a ahogarse. Rin se rió mientras ambos chicos respiraban pesadamente. ¿Qué te pasa, no duermes? Tosió Naruto. Eso fue innecesario, dijo Itachi mientras suspiraba y se frotaba los ojos. Pensé que era divertido, rió Rin. Ya estás levantada, vamos a vestirte, me reuniré con nuestro cliente en unas horas, dijo Rin mientras se ataba el cabello. Naruto se estiró y bostezó. Gran noche de sueño, dijo. Tendría que estar de acuerdo, Itachi se rompió el cuello. No te ves tan bien ahí Yugao, dijo Naruto con preocupación en su voz. ¿Te enfermaste? Preguntó. Estoy perfectamente bien, tengo suerte de que el idiota no sea contagioso, gruñó mientras se internaba en el bosque. ¿Cuál es su problema? Preguntó Naruto. Bueno, Naruto-kun, comenzó Rin. Nunca lo entenderás, así que no te molestes, rió Rin mientras se ponía su chaqueta antibalas. No estoy seguro de lo que tengo que entender exactamente, se frotó la nuca tímidamente. Una bomba de papel explotó en la dirección en la que Yugao entró. Niños. Gritó mientras despegaba en dirección a la explosión. Ambos genin siguieron a su sensei hasta un claro en el bosque. Yugao dio la vuelta para evitar una ráfaga de kunai. Tres bandidos tendieron una emboscada a Yugao cuando llegó al claro para lavarse la cara. El trío estaba vestido con ropa hecha jirones y botas shinobi. Los tres bandidos tenían una barra que atravesaba el símbolo de la cascada. El trío cargó hacia Yugao, que estaba a la defensiva con un kunai en la mano. Danos tu dinero niña. Gritó el líder del pequeño grupo. Rin Shushinet frente a Yugao, le dio una patada rápida al bandido del medio. Un bandido se alejó mientras el otro cambió su objetivo e intentó golpear a Rin por detrás. Ella sonrió cuando sintió que se levantaba el viento. Un fuerte sonido metálico surgió del golpe de metal contra metal. El tanto de Naruto bloqueó el golpe de kunai con el lado plano. Itachi apareció detrás del otro bandido y pateó su rodilla haciéndolo caer al suelo de dolor. Luego lo noqueó con un puñetazo en el cráneo. Naruto esquivó un segundo golpe del bandido y le dio un puñetazo en el estómago que le hizo dar vueltas. Una mancha de color púrpura claro pasó rápidamente junto a Naruto y le dio otra patada a los genitales del bandido. El bandido hizo una mueca y gritó fuertemente. Naruto hizo una mueca. Aunque la acción desactivó una situación potencialmente mortal, Naruto no pudo evitar sentir pena por el bandido. Hizo una mueca mientras se agarraba a sí mismo. Eso no está bien, dijo Naruto mientras negaba con la cabeza. El bandido desapareció de repente en una ráfaga de humo. Bajé la guardia, los ojos de Naruto se abrieron al sentir una presencia detrás de él. Saltó fuera del camino para evitar un corte de kunai. El bandido cargó contra él con un grito de guerra. Rin entró y agarró la mano del bandido. Ella lo desarmó rápidamente, hizo girar el kunai para agarrarlo hacia atrás y apuñaló al bandido en el estómago. Naruto pareció sorprendido cuando la sangre le salpicó el brazo. Rin luego procedió a atar a los bandidos con una cuerda dejándolos en el claro. Pateó al duro. Fue recompensada con gemidos de disgusto e incomodidad. Pe por favor, solo somos unos humildes bandidos. No nos mates también. Suplicaron. Nadie más necesita morir, dijo. Ve a otro lado, gana una vida honesta y renuncia a esta vida, dijo en un tono que el genin no había escuchado antes. Más tarde ese día el equipo de genin entró en la ciudad portuaria de Azulon con emociones encontradas. Acababan de tener su primer encuentro con un ninja enemigo y experimentaron la muerte por primera vez. No era algo común que un grupo de niños de 8 años entrara en contacto, pero así es la vida de un ninja. ¿Estás bien? Preguntó Rin. Estoy bien sensei, dijo Yugao. Eso no es lo que quise decir, ya te he revisado por todas partes en busca de heridas, dijo Rin. Supongo que estoy en shock, dijo Itachi. Esta es una realidad a la que todos los shinobi deben enfrentarse, llevamos a cabo el acto de asesinar cuando es necesario, algunos son retorcidos y lo hacemos por diversión. Si no puedes lidiar con esta realidad, entonces mejor nos vamos a casa. Ahora, explicó mientras caminaban entre la multitud. No es la muerte lo que le temo, dijo Yugao. Es la causa de la de otra persona, se miró los zapatos. Sé que todo lo que conlleva ser un shinobi y la muerte es algo con lo que entraremos en contacto. Lo mejor que podemos hacer es aceptarlo, dijo Naruto mientras se frotaba el brazo. El lugar en el que había caído la sangre. Se vuelve más fácil, créanme, se dio la vuelta sorprendiéndolos a todos. Está bien, tenemos que encontrarnos con nuestro cliente en una hora más o menos, dijo Rin. Voy a rastrearlos, enviaré un club para que venga a buscarlos a todos, se mantengan unidos y no se meta en problemas, instruyó mientras se alejaba en silencio. ¿Cómo se volvió tan buena en eso? Dijo Naruto mientras se protegía los ojos del viento. Bueno, de todos modos, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Yugao. Escuché que hay un puesto de ramen que se especializa en todo tipo de ramen tipo pescado, dijo con entusiasmo. Podría comer, se encogió de hombros y tachi. Miraron a Yugao. Oh, maldita sea la presión de los compañeros, está bien, suspiró. Lidera el camino, dijo con una sonrisa. Oh sí. Exclamó Naruto. Creo que el distrito de restaurantes está más adelante, se rió entre dientes con alegría. Una hora después. Oh, hombre, ese ramen estaba tan bueno, dijo Naruto mientras se frotaba el estómago. Estuvo bien, el pescado realmente no es lo mío, comentó Yugao. Itachi sonrió feliz. El trío caminó por las calles. ¿Crees que, podrías hacerlo? Expresó Yugao cambiando de tema. ¿Hacer qué? Preguntó Naruto. Mata a alguien, dijo. Naruto se rió entre dientes. ¿Qué? Ella preguntó. Te preocupas demasiado, ¿sabes? Se encogió de hombros. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Ella preguntó. Porque, sé sin lugar a dudas, si alguien amenaza a mis amigos, no lo dudaría. Puede que solo tengamos 8 años, pero nos inscribimos para ser niñas, dijo Naruto con una sonrisa. Itachi sonrió. ¿Te sientes tranquilo ahora? Preguntó Itachi con una sonrisa. Supongo que sí, dijo Yugao. Anímate, no mires tan abajo que tienes que mirar positivamente el escuadrón de Genin. Saltó fuera del camino cuando una mujer joven montada a caballo pasó a toda velocidad por delante de ellos. Momentos después, un grupo de samuráis vestidos con armadura corrió tras ella. Los Genin se miraron el uno al otro. ¿No es la princesa Gale, de la película? Preguntó Yugao. Sí, lo es, los dos miraron el lugar donde solía estar su amigo. No puede evitarlo. Gritó Yugao. Itachi se rió entre dientes y los dos los siguieron. La princesa corrió por las calles con el grupo de samuráis a caballo. Un samurái cambió de dirección por un callejón. Naruto corrió tras ella desde arriba mientras ojeaba con gracia los numerosos anuncios. La princesa dio un giro y se encontró con un samurái. El guerrero intentó lanzarle una red. Kunai voló desde arriba cortando la red. El último Kunai tenía una bomba de humo adjunta. La princesa aprovechó su oportunidad y corrió a través del humo. Naruto luego saltó y noqueó al samurái con una patada en la cabeza. Nunca temas a la princesa Gale, prometo protegerte. Gritó orgulloso mientras dejaba atrás al grupo de samuráis tosiendo. Otro grupo pasó corriendo junto a ellos. La princesa Gale dobló una esquina y saltó algunas cajas solitarias. Llegó a un pequeño tramo de escaleras. Su caballo saltó por ellos rápidamente. Deténla, rápido. Ordenó al único jinete vestido con atuendo normal. Llevaba gafas y lucía una cola de caballo. El samurái arrojó botellas redondas de aceite delante del caballo. El caballo patinó por el suelo. La princesa Gale patinó por la acera mientras los samuráis saltaban de sus caballos y se subían a ella. La princesa luchó para llegar a la cima solo para ser Yugao. Un enje, dijo uno de los samuráis. Itachi apareció detrás del hombre de las gafas. Lo noqueó con un golpe en el cuello, cayó al suelo. Todos los samuráis huyeron. Yugao rápidamente pasó por algunas señales con las manos. Hizo la señal de la serpiente, juntando las manos. Dotón. Retsu Doten-sou, la tierra se dividió en secciones, atrapando a los samuráis en las pequeñas aberturas del suelo. Itachi no pudo evitar reír. Un fuerte suspiro se escuchó por encima de ellos cuando Rin se sentó en una encuesta con vista al samurái atrapado. Típico, ¿qué creen los dos que están haciendo? Preguntó Rin con una mirada divertida. Desapareció y reapareció junto al hombre de las gafas. Lamento mucho esto, este es el cliente que nos contrató de la tierra de la nieve, se rió nerviosamente. No es una buena primera impresión, comentó. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.